Hola, soy Burbuja Divina y traigo para ti productos con la fórmula de una crema pero llevados al formato de un jabón. Gracias a los componentes naturales se logra una alta regeneración y nutrición celular de la piel. Tenemos jabón para cada tipo de piel. Síguenos en Facebook e Instagram. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.